Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Digo, digno, digno, que recibe la gloria y el dolor Cristo, Jesucristo, Rey de los enemigos y los cielos Justo, 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 fuente de agua viva y amor A todos los que vencieren, corona de oro fino yo le daré De cuando compré fuego, con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido, conmigo ella solo reinará A todos los que vencieren, corona de oro fino yo le daré De cuando compré fuego, con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido, contigo ella solo reinará Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso Digo, digno, digno, que recibe la gloria y el dolor Cristo, Jesucristo, Rey de los enemigos y los cielos Justo, 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 fuente de agua viva y amor A todos los que vencieren, corona de oro fino yo le daré De cuando compré fuego, con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido, conmigo ella solo reinará A todos los que vencieren, corona de oro fino yo le daré De cuando compré fuego, con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido, conmigo ella solo reinará A todos los que vencieren, corona de oro fino yo le daré De cuando compré fuego, con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido, conmigo ella solo reinará